Directamente desde la Quinta Región De la Quinta Región Los Cabros Super 8 ¡Aleluña! ¡Aleluña! Se recuerda a quien está en la Torre de la Ciena Hoy a su tarde es solo una presentación de exhibición por el público ¡Aleluña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para los chiquillos que quieren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!